Soy el teniente Camilo Andrés Castellano Sánchez del Ejército Nacional. Bueno, después de estar realizando operaciones de control territorial en el departamento del Cauca y Valle del Cauca, con el fin de neutralizar grupos al margen de la ley, fuimos víctimas de un campo minado. Esto fue el 27 de febrero del 2012. El deporte rompe barreras, rompe barreras que nos ha impuesto la sociedad y hasta nosotros mismos. Entonces, conociendo el deporte, vemos que hacemos comunidad, vemos que aprendemos, vemos que vivimos tantas experiencias y entrar a esta comunidad de invictos para nosotros es fantástico en el sentido de que nos sirve en el ámbito social, en el ámbito de la rehabilitación, en el ámbito de ver realmente cómo sobrepasamos esas limitaciones, cómo realmente el ser humano está hecho de cosas increíbles, que es capaz de hacer lo que se propone, que a pesar, porque en esta comunidad se caracteriza es eso, que son integrantes de nuestras fuerzas militares que han sido heridos por situaciones de su labor y realmente eso nos sirve y nos llena y lo cual aprendemos. Entonces, como tal, para ir a participar allá, para nosotros es una experiencia muy bonita y nuestro propósito siempre es estar en el podio, siempre es estar en lo más alto y quien quita más adelante poder estar en unos Juegos Paralímpicos. ¡Gracias!